Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Hoy por fin retomamos la serie From Zero to Hero He estado pensando un poco cómo readaptarme a los nuevos tiempos Ya sabéis que este canal siempre va cambiando, es muy dinámico, ¿no? Vamos haciendo nuevas series, vamos concluyendo otras, vamos cambiando el estilo Hacemos los directos de una manera, los hacemos de otra Y bueno, la serie From Zero to Hero en este vaivén había quedado un poco apartada Y estaba llevado unas cuantas semanas pensando a ver cómo rehacer esto Y ya lo he pensado y sé cómo lo vamos a hacer y creo que os va a gustar bastante Lo que va a ocurrir es que From Zero to Hero se va a convertir en una serie fija Que voy a emitir todos los jueves, ¿vale? O sea, todos los jueves por la mañana a las 12 horas de España, hora UTC más 1 Os vais a encontrar un vídeo de From Zero to Hero ¿Qué es exactamente From Zero to Hero? os estaréis preguntando los nuevos Pues From Zero to Hero es una serie en la cual empecé una cuenta nueva desde cero Hace muy poquito, hace un par de meses la empecé desde cero, totalmente desde cero Y en la cual no iba a meter nada de dinero Y que solamente iba a jugar e iba a conseguir los mazos gratuitos Que fuese acumulando con el oro que fuese acumulando Como podéis ver aquí, las gemas, los comodines, etcétera, etcétera Todo gratis, totalmente gratis y a ver hasta dónde llegaba Y a ver qué mazos me preguntaba Bueno, pues todos los jueves habrá mazo nuevo con esta cuenta Bueno, mazo nuevo a lo mejor no, pero sí mejoras y agances y tal Para que todos los nuevos jugadores digáis Ah, pues mira, se puede hacer así que os recomiendo En la descripción de este vídeo podéis ir hacia abajo y buscarlo Hay un par de series para nuevos jugadores La primera es la serie del año 2018-2019 Que se llama Magic Arena desde cero En esa hay mogollón de conceptos básicos explicados Un montón de cosas útiles Lo que pasa es que las cartas que utilizo, claro Son las de año pasado Y eso pues quizás desubica un poquito a los nuevos jugadores Entonces este año, 2019-2020 He empezado una nueva serie que se llama From Zero to Hero En la cual lo hemos llevado un paso más allá Y empezado una cuenta nueva, totalmente gratuita Ya no solamente para los nuevos jugadores Que acaban de bajarse el juego y están comenzando Sino para los que llevan de un tiempo Pero no quieren meter dinero en el juego Porque también se puede jugar gratis a este juego De una forma bastante razonable, ¿no? Entonces, en esta serie El mazo principal es este Es la Thorius Flyers El mazo Thorius Flyers Es un mazo de voladoras De criaturas voladoras Que vamos a ver aquí Y que tiene muy poquitas raras Lleva cuatro tierras dobles que son raras Y lleva cuatro ladronzuelos atrevidos Que son míticos Y ya está Todo lo demás son cartas comunes e infrecuentes Las comunes e infrecuentes Son muy fáciles de conseguir Por cierto, si alguien hay muy nuevo Muy nuevo aquí Veis que el simbolito Es el icono El icono que aparece en la parte derecha de la carta En el centro de la carta Ese icono negro Significa que la carta es común Que sale mucho en los sobres Es muy fácil de conseguir Y este icono es gris, ¿vale? Este de aquí, por ejemplo, es negro Y este es gris Gris significa poco común ¿Vale? Las cartas poco comunes Salen un poquito menos en los sobres Pero también salen muchísimo Las que ya salen mucho menos Son las raras Que solamente sale una por sobre Y son más difíciles de conseguir Pero vamos, un mazo que lleva únicamente Cuatro laras Y tres míticas Por cierto, no he dicho cuatro míticas Quería decir tres Las míticas, como veis El símbolo es de color ámbar ¿No? De color naranjita Y estas son de color doradito Color amarillo, ¿no? Bueno, pues... Vamos a decir amarillo Y vamos a decir... Anaranjado Pero vamos Este es el mazo que estábamos jugando Y este mazo es bastante 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 bueno De hecho Jugué con él unas cuantas partidas Llegamos hasta Platino Directamente al ranking de Platino Un ranking bastante alto Y hay gente que me escribió Y me dijo Muchísimas gracias Porque nos has pasado un mazo Con el cual hemos llegado Hasta Mítico Fácilmente Mucha gente, ¿eh? O sea, mucha gente Me escribió diciéndome Muchas gracias Hemos llegado a Mítico Y hay gente que está jugando en Mítico Con este mazo Es un mazo excelente Totalmente gratuito Entre comillas Lo de totalmente gratuito Pero creo que Cuando hice la cuenta Hice un directo De tres o cuatro horas Y esa misma noche Nos terminamos el mazo Entero Nos pudimos hacer el mazo entero Esa misma noche En esas tres o cuatro primeras horas Del día O si no fue en el primer vídeo De dos horas Fue en el segundo de dos horas Por lo tanto En menos de cuatro horas Nos montamos el mazo completo Y era un mazo bastante bueno Luego Seguí con la idea De intentar hacerme La Simic Flash A la cual, bueno Esta Simic Flash Que tenemos aquí montada Había una vez Tenemos una vida una vez Esta carta está prohibida Pero en después Por eso aparece aquí en gris Bueno, el caso es que Este mazo no está completo Pero casi también Nos falta alguna tierra rara Nos faltan un par de emboscadores De estos Pero vamos El segundo mazo También lo empezamos Que era la Simic Flash Y también estaba ahí Lo dejé a medias Al final Lo llevamos a terminar Y ahí quedó Y la Monorred Agro Lo mismo Tres cuartas partes de lo mismo Es un mazo que lleva Muy poquitas raras también Lleva alguna más Que la Zorius Y también lo dejamos a medias Pero bueno Ya estábamos por el buen camino Si os fijáis Aquí tengo varios comodines Tengo 15 comodines comunes Que los puedes cambiar Por cualquier carta común 4 poco comunes Y 2 raras O sea que podría incluso Pillarme Conseguir estos Frenses Experimental Pero vamos También Hay que ser un poco listo No hace falta tener El mazo perfecto Con todas las cartas creñitas Puedes quitar estas Raras que te faltan De aquí por ejemplo Y sustituirlas Por otras cartas Que hagan un trabajo similar Un poquito peores Pero ya irás consiguiendo Las demás ¿No? Así que bueno Esta serie La verdad es que A todo el mundo Le gustó muchísimo Tuvo una acogida buenísima Y todo el mundo Me la está pidiendo Que vuelva Entonces la idea Es volver con ella Y completar estos mazos Terminar la mono red agro Terminar la simic flash Y la que os iba a traer hoy Es otra más O sea Es una cuenta Que casi no he jugado en nada No sé cuántas horas De juego tiene esta cuenta Tiene 15 horas 10 10-15 horas de juego Y tengo Un buen mazo completo Y otros 3 Otros 2 mazos a medias Y un tercer mazo Un cuarto mazo Que voy a terminar justo ahora Porque tengo los comodines Que es la monoglu tempo ¿Veis? Le faltan 2 raras Y 2 infrecuentes 2 poco comunes ¿Vale? Siempre a las poco comunes En España las hemos llamado Infrecuentes de toda la vida Pero la nueva nomenclatura internacional Que ha elegido Wizards Para el nombre de las infrecuentes Es poco comunes Quizás porque la palabra infrecuente Es precisamente eso Es poco común No, la palabra infrecuente Está en el diccionario Lo que pasa es que Es un poco extraña Para mucha gente ¿No? Por eso quizás la han cambiado Bueno, el caso es que Con esos comodines que tenemos Lo vamos a poder terminar O sea que es una cuenta Y por cierto Ahora voy a decir otra cosa Esta cuenta Dejé de jugarla Hace un mes Hace un mes Me acabé saturando ¿Por qué? Porque tengo mi cuenta principal En la cual juego Muchas partidas al día Y hay misiones diarias Que te exigen Por ejemplo esta Jugar 25 tierras Con que no juegues un día O dos días Se te empiezan a acumular misiones Luego tienes todas las victorias Del día que dan recompensa En forma de oro Y experiencia Las recompensas semanales O sea al final ¿Qué suponía esto De tener esta cuenta free to play? Suponía que tenía que jugar Todas mis partidas De mi cuenta principal Más todas las partidas De la cuenta free to play De la de From Zero to Hero Y casi me explota la cabeza No me daba tiempo A todo en la vida Entonces al final Hace un mes o así Dejé de jugar Si no Aquí no habría 275 de oro Habría 10.000 de oro O 20.000 de oro Y habría más gemas Y habría más comodines Y habría abierto Muchos más sobres ¿Vale? Entonces que penséis que Seguramente en todo este tiempo Tendría de sobra Un cuarto y un quinto mazo ¿Vale? Si hubiese jugado este mes Lo que pasa es que no he podido jugar Voy a ver cómo lo hago A ver si consigo sacar tiempo Para hacer todas las misiones Pero a lo mejor Simplemente esta segunda cuenta La hago sin La hago a medias ¿Vale? No juego tanto como en la principal Que es en la principal Es que en la principal Tengo que tenerlo todo Tengo que tener absolutamente Todas las cartas Para traeros los mejores vídeos Posibles al canal ¿No? Entonces Aquí en la cuenta free to play La cuenta de la serie From Zero to Hero Voy a intentar jugar Todo lo posible Para ir completando los mazos Pero no prometo nada ¿Vale? Así que hoy Os lo dejaré en la descripción Del vídeo ¿De acuerdo? Os voy a dejar El listado de este mazo Para que lo podáis exportar A Magic Arena El listado de la Monoblue Tempo Como podéis ver Os comentaba Me faltan dos raras Dos infrecuentes Así que le damos a Crear todo El juego te avisa Oye ¿Estás seguro De que quieres gastar Cuatro comodines poco comunes Y dos comodines raros? Sí, sí, quiero ¡Pum! Nuevo mazo Cuarto mazo del canal Bueno Segundo mazo completo Mazo competitivo ¿Vale? Quizás sea un tier 2 Un tier 3 ¿Vale? Que no es un tier 1 Pero es otro mazo Bastante decente Y obviamente es monocolor ¿Por qué? Las barajas monocolores Normalmente son mucho más baratas Que los mazos Que no son monocolores ¿Por qué? Porque las tierras Que dan más de un color Suelen ser de rareza rara O mítica Bueno, mítica no Raras Suelen ser raras Entonces son más caras Costosas de conseguir Y claro Elevan mucho el coste De los mazos Os voy a hacer un pequeño Test del mazo ¿Vale? Ya sabéis en la descripción Del vídeo tenéis el listado completo Os comento un poco Las cartas que lleva Por qué y tal Y luego pues nos jugamos Unas partiditas A ver qué tal Bueno, para empezar Voy a comentar también La parte budget del mazo Y cómo podéis retocarlo Para que sea más barato ¿De acuerdo? 20 islas Y dos castillos de vendaleza Si no tenéis Los castillos de vendaleza No pasa absolutamente Es una tierra Que es rara Pero no es muy buena Es decir, te va a aportar poco En muy pocas partidas Realmente Porque este mazo Tiende a gastar todo el maná Todos los turnos De una u otra manera ¿De acuerdo? Tiene formas de gastar el maná Entonces va a ser raro Que te sobren 4 de maná Para girar esta tierra Y activarla Así que si no los tenéis No pasa nada De hecho yo diría Que es la carta Menos prioritaria del mazo ¿Vale? Bien, vamos por el coste 1 Ya que os he comentado Lo de las tierras Que es muy sencillito Por cierto, las tierras básicas Os las regalan, ¿vale? Podéis poner todas las que queráis Gratis Que os resta el juego directamente ¿Vale? 4 copias de Marlinero Espectral Una carta excelente De coste 1 Me estoy dando cuenta Que estoy tapando la carta Voy a ponerme a este lado De momento Y ahora vuelvo, ¿vale? A ese lado izquierdo Que yo creo que En el gameplay Es lo más adecuado Marlinero Espectral Por 1 azul 1-1-1 buena Esto hace muchísimos años En Magic Ya habría sido una buena carta De por sí Pero es que además Tiene destello Es decir, que se puede jugar A velocidad instantánea No sé por qué no sale el texto Debería salir el texto Explicativo de la habilidad A lo mejor tengo algo Yo quitado en la configuración Recordatorios de las palabras claves Ahí está Es importante tener eso activado Si lo he visto He venido aquí a configuración En sistema de juego Y he activado este botón Recordatorios de las palabras clave Porque hay palabras clave Que, digamos Representan una habilidad Con un texto Que es la habilidad de estello Que la podéis ver ahí Esquita, mucho mejor ahora Ahora ya se ve mucho mejor Bueno, pues de estello Lo puedo jugar a velocidad instantánea Es decir, en cualquier momento De la partida En mi turno En el turno del rival En respuesta a algo Y además pagas 4 Y robas una carta Esta carta es muy buena Como podéis ver Tiene un montón de habilidades Que pueden ser útiles Teramandra De la cual llevamos Un par de copias De la cual acabamos de conseguir Esta carta vale Gastando comodines Otro 1 1 vuela por 1 Que además Pagando 8 Se convierte en un 5-5 Y dices Pagando 8 Que claro Sí Pero es pagando 8 Pero ese 8 Baja en 1 Por cada instantáneo Y conjuro Que tengas en tu cementerio Así que Puede llegar a ocurrir Que por un solo Mana azul Extra Conviertes esto En un 5-5 Que es brutísimo Es muy bueno Este bicho Pero no siempre ocurre Claro 4 copias De anular invocación La palabra tempo Quiere decir Que vas ganando El control de la mesa Vas ganando El ritmo De la partida Vas ganando El tempo De ahí viene La expresión ¿Y cómo ganas ese ritmo Ese tempo Esa presencia Esa posición en la mesa Subiéndole criaturas A la mano al oponente O incluso Puedes subirte una carta A ti a la mano Que te vayan a matar Una criatura Vale Oh me van a matar Mi teramandra No quiero Me la subo a la mano Con el anular invocación Y listo La salvo Y la vuelvo a jugar Porque solamente cuesta un azul Pero nuevamente Es para subir criaturas A la mano del oponente Así que aquí es donde Donde aparece la palabra tempo Optar Optar un hechizo Muy barato Y que ayuda a mejorar Lo que vas robando Cada turno Manipulación de biblioteca Que suele llamarse Y además Potencia Teramandra Va a ser más fácil Que actives tu teramandra Si llenas el cementerio De instantáneos Como estos Sería un poco la idea Vale En el coste 2 De guardador salobre Otra criatura que tiene destello Porque la idea de este mazo Es que todo O casi todo Se pueda jugar a velocidad instantánea ¿Para qué? Para que tengas todo tu mano enderezado Y vayas gastando Los contra hechizos Que lleva el mazo Que ahora vamos a ver Que aún no ha salido ninguno A sus cartas más importantes Entonces De guardador salobre Te quedas enderezado ¿Vale? Juega el oponente su turno Si no juega nada relevante Nada preocupante Nada peligroso Dices Ah vale perfecto Pues al final de tu turno Toma De guardador salobre Y además me tira un octavo Entonces de guardador salobre Crece Y es un 3-2 ¿Vale? Por ejemplo Por decir un ejemplo cualquiera Así que el de guardador salobre Es muy bueno En este mazo es perfecto Porque tiene destello Lo puedes jugar en cualquier momento Porque va creciendo de tamaño Y es muy fácil Este bicho va a ser seguramente Una de tus principales Condiciones de victoria Al final acaba siendo Una criatura 7-6 8-7 Y cosas del estilo En este mazo Vale Hada hipnótica La parte de criatura Por 2-1-2-1 Vuela No es No tiene destello No puedes jugar A velocidad instantánea Pero Eso es lo menos preocupante Lo más interesante De esta carta Es que es un contrahechizo Pagando 3 Velocía instantánea Contrarestas un hechizo De coste 3 o menos Es un 2x1 Porque primero contrarresta Y luego lo puedes jugar Como criatura Entonces un 2x1 Te da ventaja de cartas No es muy buena Muy buena criatura En este mazo 4 copias de aplacar Para contrarrestar Las cartas del rival Es cierto que al final De la partida Esta carta es mucho peor Pero Las partidas se ganan En los primeros turnos Si tú en los 4, 5 o 6 Primeros turnos Has conseguido contrarrestarle Con este aplacar Su Nisa Por ejemplo O su Yo que sé Su Lo que sé Su Magen Devil Su Demonio del Caos No, Demonio del Caos Se llama Por ejemplo Sus piezas clave Con un par de aplacar Has ganado la partida ¿Vale? Y luego ya ganas Con tus criaturas En el quinto o sexto turno Atacando Entonces La placar es muy buena Algo parecido pasa Con capturar la esencia Es un contrahechizo Para criaturas Nada más Pero que pone un contador Más uno Más uno Sobre uno de tus criaturas Así que bueno Un marino espectral 2-2 Está guay O un deudados alobre Que crece aún más O una de hipnótica Que crece aún más Pero cuidadito Con el teramandra Porque cuando una criatura Con adaptar Tiene ya un contador Más uno Más uno Ya no se puede adaptar ¿Veis? Lo pone ahí en el texto Si esta criatura No tiene contadores Más uno Más uno Pagas su coste de adaptar Y le pones cuatro contadores Más uno Más uno Cuidado No le pongáis un contador Más uno Más uno Con el capturar la esencia Porque se queda ya Como un 2-2 Para siempre Pero bueno Una carta muy buena igualmente Vale Llegamos al coste 3 Aquí hay una cosa muy importante Para mi gusto Los cuatro de guayalos alobres Perdón Los cuatro ladronzuelos Atrevidos Son cruciales En este mazo Son seguramente La mejor carta del mazo Son míticos Es un problema Sé que los comodines míticos Y las cartas míticas Son difíciles de conseguir Sin embargo Si habéis seguido la serie Si os habéis montado Los mazos de esta serie Tenéis primero Voy a volver a los mazos Un segundito La Azorius Flyers Va perfecta Con 3 o 4 ladronzuelos atrevidos Vale Llevo 3 Pero podríamos meter el cuarto Perfectamente en este mazo Vale Luego La Simic Flash La Simic Flash Le puedes meter perfectamente 3 o 4 ladronzuelos atrevidos ¿De acuerdo? O sea Me explico Cualquier mazo Que lleve azul Mono azul Azul blanco Azul verde Azul rojo De hecho hay una azul roja Una Izet Una Izet Flash También Que también lleva Los cuatro ladronzuelos ¿Vale? Entonces El tema de gastaros Cuatro comodines míticos En esos ladronzuelos atrevidos No es ninguna tontería Además es de la última colección Que ha salido de Magic Que es el Trono del Drain Entonces Muy recomendable Que compréis sobres Del Trono del Drain A ver si os sale Un ladronzuelo atrevido ¿Vale? Cuando el año que viene Ocurra la rotación Y hay que pensar en el futuro En septiembre del año que viene Rota estándar ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las colecciones Más antiguas Las cuatro colecciones más antiguas Dejan de ser legales En estándar Y en este caso Pues serán Gremios de Ravnica La Lealtad de Ravnica La Guerra de la Chispa Y M20 Dejarán de ser legales En estándar Pero el Trono del Drain Se va a quedar Va a estar dos años Así que si me preguntáis Oye acabo de empezar a jugar ¿Qué sobres me compro? Los sobres del Trono del Drain Veis aquí Vais aquí a la tienda Estos Los sobres del Trono del Drain Son los que más os interesan Porque es una colección Que va a estar Los dos próximos años En estándar Y en los sobres del Trono del Drain Sale precisamente Algunas de las mejores cartas De este mazo Como son los Castillo Bueno Castillo Vendaleza No es de las mejores Pero es una carta rara De esta colección El Adorzal Atrevido Y a la siguiente carta Que vamos a ir Que es Gatwick el Marchito Bueno o Gatwick el Machito Como solemos decir aquí en el canal ¿No? Bueno pues vamos a hablar De Gatwick el Machito Ya que me he puesto a hablar de él Ehm ¿Qué digo de esta carta? Ha pasado desapercibida Los primeros El primer mes y medio De existencia del Trono del Drain En Magic Ha pasado bastante desapercibida Pero en estas últimas semanas Se ha puesto muy de moda Y prácticamente todos los mazos con azul Están jugando Una, dos, tres, cuatro copias de él O sea Se está volviendo Una carta bastante importante Y en este mazo Pues también ¿No? Lógicamente Es En partida avanzada Significa que vas a robar Tres, cuatro, cinco cartas Y luego la habilidad es muy buena En este mazo es especialmente buena La habilidad de que siempre cojas un hechizo azul Giras un permanente objetivo Que no sea tierra Que contra un oponente Que no sea tierra Bueno, es muy bueno en este mazo Porque como casi todas tus cartas Tienen destello O son instantáneos En el propio turno del oponente Le vas a poder andar girando Sus permanentes, sus criaturas ¿Vale? Oh, tengo un ocho, ocho Me da igual, toma Me juego un optar Te lo giro antes de que ataque Y ya está, ¿Vale? En el turno del oponente Le giras sus criaturas Y luego tienes vía libre para las tuyas O para que no te ataquen sus criaturas O lo que sea, ¿Vale? Así que Godwit es un arma de doble filo Para el oponente Es primero que yo robo un montonazo de cartas Segundo, te voy girando tus criaturas O otros permanentes que no sean tierra Así que bueno, un par de copias ¿Por qué? Un par de copias Porque al fin y al cabo Esta carta no se puede jugar como instantáneo Y la idea de este mazo Es contrarrestar todo lo que puedas, ¿No? Y de hecho aquí vienen más counters Sabotaje siniestro Contrarrestar el hechizo objetivo Escruta uno Una carta buena Buena, no buenísima Pero sí buena Que encaja en este mazo muy bien Tengo tres manas Entonces, si me juegas algo peligroso Toma, pues sabotaje siniestro Si no me lo juegas Pues toma, te juego un ladrón Zola atrevido 3-1 Bueno, al final del turno Por ejemplo, ¿No? Y este es el mazo Un mazo, ya digo Que hay mucha gente A la que no le gustan los counters Pero lo que ocurre no es eso Lo que no os gusta Es jugar contra counters Luego jugáis con ellos Y disfrutáis Así que probadlo De todas maneras Pensadlo Es un mazo free to play ¿Vale? Es una cuenta free to play Entonces Hay mazos Hay gente que mete mucho dinero en el juego Y que os va a ganar solamente porque ha pagado más que vosotros No es justo Meted counters y ganadles Este mazo puede ganar a cualquiera Y al año pasado ha pasado lo mismo Había también una mono blue tempo Con muchos counters Vamos a jugarla en ranked Con muchos counters Que podía ganar a cualquiera Y era otro mazo prácticamente gratis Y era incluso más barato que este Por cierto Si no tenéis los comodines míticos De ladrón Zola atrevido Pues meted cualquier otra cosa Para ir Os recomiendo conseguirlos ¿Vale? Pero para ir tirando Meted cualquier otra Hechizo instantáneo O derrobar O criatura con destello Hay varias Hay varias opciones Bueno No es una gran mano Pero nos la vamos a quedar Vamos a hacer el primer turno Teramandra Para que ya esté en juego Y ya vaya haciendo sus cositas Y ya vaya atacando En algunos mazos Merece la pena guardarse en la mano Y la Teramandra Hasta más adelante Es una Simic Flash ¿Vale? Verde azul Es un mazo muy parecido Al nuestro Lleno de criaturas con destello E instantáneos Y el problema es que Ahora mismo no tenemos Ningún counter No Es una Simic Bueno no sé Puede ser una Simic Flash Porque en la Simic Flash Últimamente están metiendo Espiral de crecimiento Aunque espiral de crecimiento Suele ir más en la Simic Ramp Es decir Las barajas que se aceleran de mana Jugando tierras extra Como es el caso Acaba de poner una tierra extra en juego Como es el El pasaje de leyenda Vale Llega a su cuarta tierra Ha salido él Lo cual le da cierta ventaja Vamos a jugar esto A ver si cuela A ver si no hay un counter Puede que juegue un counter Perfectamente Una Mística crestada Ahora nos haría bastante daño Porque nos contraesta nuestro bicho Y encima pone un 3-2 en juego Con el cual Vamos a tener problemas Vale esto es menos problemático O sea es un problema Pero es menos problema Porque bueno Se lo podemos subir a la mano De hecho se lo podemos subir a la mano Incluso ahora Y jugar la baza del tempo Si espera su turno Me puede echar un counter A este lado del anzuelo Vale Y entonces perdería La parte de criatura Entonces Me la juego Vale Pero es que su mazo Es de jugar todo A velocidad instantánea En mi turno Entonces Ahora mismo le estoy forzando A jugar esto en su propio turno Lo cual es peor ¿Veis? Ya estamos jugando ahora Otra partida distinta Oh no hemos robado tierra ¿Sabéis lo que habría pasado? Que si hubiésemos robado tierra Tendríamos para hacer Aplacar a esto En el siguiente turno Voy a seguir atacando Y vamos a hacer lo mismo Se lo volverá a subir a la mano Y vamos a seguir jugando este juego Este peligroso juego Porque en cuanto tenga 6 de mana Ya no puedo contrarrestar El ladronzuelo atrevido con Perdón el ladronzuelo El emboscador de mana nocturna Con el aplacar Volvemos al mismo Si hubiésemos robado tierra Bueno pues esto ya se va a quedar Una pena Porque fijaos que ahora Si que teníamos Teníamos el aplacar Nos podría haber valido Bueno pasamos turno Ahora el JAD Nos va a meter mucha presión Muy rápido ¿Vale? Porque estos 4-4 Ponen 3-3 Pero bueno Quizás este degollador salobre Nos pueda ayudar Ahí le quedan solo 13 vidas Lo que pasa es que Él pega mucho A ver Si jugamos un ladronzuelo atrevido Pegaríamos de 5 La buena noticia Es que él nos mata En el siguiente turno Tendría que haber jugado Esto cuando atacaba O esto Cuando él atacaba Para que no pusiese el token Ahora ya ha puesto el token Ya es tontería Voy a jugar el ladronzuelo atrevido Básicamente porque pega mucho más Volando quiero decir Y porque Aprovechamos un poquito más El mana que tenemos Nos hemos quedado pillados Si hubiésemos robado La cuarta tierra En el primer turno Que le subimos esto a la mano Habríamos ganado la partida Sin duda Pero Hemos tenido un poquito De mala suerte en ese sentido Estamos fuera Es que Del mazo Simic Flash Nuestro peor enemigo Era precisamente ese Lo juego yo mal Si hubiésemos una quinta tierra Vamos a ver 5 y 5 10 y 4 14 Es que casi nos mata Vamos a subirle uno a la mano Y así pega mucho menos A ver si hace un counter Si hace un counter Nosotros tenemos counters En respuesta Pero no Esta partida Se nos ha ido de las manos Porque Ha robado él un poquito Mejor que nosotros El turno es en el que Nos ha jugado el emboscador Es que A ver Ha salido él Y ha jugado en la espiral De crecimiento Ha ido un turno Ha ido dos turnos Por delante de nosotros Realmente Vale negar Que podemos Ojo Él va a tener otro counter Probablemente Pero bueno Vamos a Vamos a probar Le contrastamos Su negar Bueno Su mazo es tier 1 absoluto Vale Es el mazo Que hizo Hubo tres mazos Que hicieron top 8 En el pasado Mythic Champions Y vale Estamos jugando Contra un tier 1 absoluto Con nuestra baraja Free to play Totalmente budget Así que bueno No pasa nada Por perder una partida Te digo que Podríamos haberla ganado Si hubiésemos alguien nosotros Habríamos ganado esta partida Porque le habríamos contrastado El primer lobo Y el segundo lobo Le habríamos contrastado todo Y nuestras criaturas Habrían ido matando fácilmente Vale Así que a veces No os dejéis llevar Por una o dos o tres O incluso cinco partidas Podéis tener buenas rachas Malas rachas Eso ocurre mucho En Magic Como es un juego Con un fuerte componente De azar Pues estas cosas pasan ¿No? Pero yo creo que Esta partida Habría salido Nosotros Podríamos haberla ganado Perfectísimamente Vamos a ver En la siguiente partida Vamos a ver Que tal se nos da Bueno No es una mano muy buena Porque digamos Que lo único que tiene Son cosas Bouncers Que se llaman Subir cosas a la mano Pero a ver si con este Optar encontramos algo Esa es la idea Vamos a esperarnos A su turno Al final de su turno Ey Somos 85 No hemos seguido Me he dejado Las notificaciones activadas La voy a quitar Bueno Pues gracias por seguirnos Por seguirme Le voy a dejar atacar Este turno O sea No se le suele subir A la mano ahí De primeras Que es un poco locura Pero nos vamos a quedar Este aplacar Así el segundo turno Le contrarrestamos Lo que juegue Y mientras vaya pegando Solamente con 1-1 No tenemos que preocuparnos De nada Vale Tenemos Counter Counter Bouncer 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 Vamos a ver Que podemos hacer Con esta mano Vamos a tener que dejar Que esto ataque 3 o 4 turnos Para ir contraestando cosas Y a ver Que pasa a partir de ahí Se ha parado a pensar Como decir ¿Juego algo o no juego algo? O sea Este bicho nos va a hacer Eh ¿No? Ah Pensaba que ya estábamos Al final de turno Y que no iba a jugar nada Vale Estos son todo problemas Todo problemas Porque Vamos a aplacar esto Que es como si pegase D2 Uno de los problemas De jugar contra manos rojas Es que te puede jugar Dos hechizos en un turno Fácilmente Y encima este es más peligroso aún Como acabamos de ver Bueno Pasamos turno En este momento Puede ser buena idea Voy a dejar atacar Y si sube Si hace crecer esto Se lo subimos a la mano No lo ha hecho Voy a dejar entrar a los dos De momento este turno Por si juega algo Poder contrarrestarlo Vale Evaporadora la fuga Lo vamos a contrarrestar Pues Necesitamos alguna tierra más Sin duda La verdad Podríamos Optar ahora Para jugar tierra O podemos jugar el 2-1 Y simplemente bloquear Al trasgo Porta estandarte Tampoco es mala jugada Lo voy a hacer Al no tener counters Vamos a jugar esto Y ya digo Si hace crecer El trasgo Porta estandarte Se lo subimos a la mano Y listo Ya habrá perdido el turno Y si no Pues bueno Lo bloqueamos Y ya está Un intercambio Justo Habremos hecho un 2 por 1 Con esta Haga hipnótica Vale Nos mata La aga hipnótica Cosa que sabíamos Que podía pasar Me lo podría haber subido A la mano Con una anular invocación Para poder jugarlo Luego como un counter Más adelante Estamos en serios problemas Madre mía Nos han tocado dos mazos Bueno El primero no El primero deberíamos Estamos igual Al 50% Pero este segundo mazo Si que Nos gana bastante Que es por cierto El otro mazo Que queremos montar Pasamos turno Nuestro total de vidas Va cayendo Poquito a poco Vamos a dejar entrar eso Pero no lo vamos a dejar atacar Se lo voy a subir a la mano Como no tiene más maná Pues no va a poder jugarlo Nos vamos a comer aquí Este ataque Yo creo Lo vamos a comer Bajamos a 12 Vale Los problemas Están empezando A ser demasiado agobiantes Vamos a optar A ver que viene por aquí Otro optar Voy a cogerlo Y vamos a optar otra vez Un Gatwick Nos podría valer Tierra Queremos más tierras Nos viene bien esta tierra Para tener 5 Y poder hacer Subir la mano Y ladronzuelo Un sabotaje siniestro Bueno Vamos a pasar turno Vamos a ver que es lo que hace Ahora lo que va a hacer Es jugar supongo El ladrón de los ricos Que vamos a contrarrestar Lo voy a contrarrestar No es demasiado Preocupante Otro sabotaje siniestro Creo que ya no Creo que ahora ya Más counters Necesitamos un Una criatura Algo que pueda bloquear Vale Aquí es cuando Le subimos a la mano A ese bicho Nos volvemos a comer Dos de ataque Ya digo Seguramente el peor Pairing para este mazo Sea la mano roja Agresiva de criaturas Porque todas cuestan uno Y claro Te van entrando por abajo Y no No puedes contrarrestar Todas Ah Otra tierra más Estos bichos no pueden Bloquear criaturas Que no vuelan Por cierto Vale Pues si estáis pensando En bloquear Va a ser que no Uh Otro campeón Serviente Se lo subo la mano En respuesta Bueno En respuesta no Justo antes de que Llegué la fase de ataque Para que no pueda Dopar a estos bichos Vale Porque Como tiene la habilidad De mentor Le pondría un contador Más uno Más uno A uno de ellos Aquí Estos cuatro daños Si robamos un Godwick Podemos hacer algo Si no No Pero necesitamos robar Ese Godwick Para poder girarle Sus criaturas Y que no ataquen No Jugamos un lado Alonzola como criatura A buenas horas A otra tierra No Hemos perdido Vale Hemos perdido Mal Qué mal Presenta un mazo Y perdemos No puede ser Mal comienzo Presenta un mazo Digo que es un buen mazo Que os lo recomiendo Y tal Y perdemos las dos primeras partidas Pero lo que he dicho No os dejéis llevar por estas cosas Igual que si juego Hago un vídeo Y gano cuatro partidas De cuatro Tampoco lo toméis Como a este mazo Es invencible O sea Ya digo que Que hay mucho azar Hay mucha varianza Y ya digo La primera partida Si hubiésemos en nosotros La habríamos ganado Seguro Y esta segunda Nos ha dado El nuestro peor Payring Vale Tenemos una mano Sin counters Pero por contra Es una mano Bastante proactiva Bastante agresiva Vamos a quedárnosla Para que luego digáis Que Oh es que Los counters No son divertidos No dejan jugar No necesariamente Tienes por qué estar Todo el rato Jugando counters En este mazo A veces tiene esta mano Y no es todo el rato Counters Parece otra Simic Pero ahora hemos salido Nosotros Sin counters Pero hemos salido Nosotros Lo cual nos va a dar Una gran ventaja Lo vais a ver No sé Es como la de la primera partida Lo que no sé Si es Simic Flash Simic Ramp Lo sabremos enseguida De todas maneras Sea la Simic que sea Contra la salida Que hemos hecho nosotros Ahora mismo Casi seguro Que no puede hacer nada Entre Amor Invocación La de Lonza La Trevido Y Gatwick Lo tiene muy mal Si no juega nada Voy a jugar esto Como criatura Es que ganamos Muy rápido la partida Vamos como criatura Vale Pues es una Simic Flash Con counters Con muchos counters Porque lleva sabotaje siniestro Y es el counter Un poco más circunstancial Vale Tiene 3 de maná Por 4 de maná No tiene nada Demasiado peligroso Voy a jugar el Gatwick Este turno Robamos una carta extra Y seguimos metiendo presión Vamos a hacer crecer Este degollados al Obre O sea es decir Si fuese Si hubiese la posibilidad De que jugase En el quinto turno Pues yo que sé Una Nisa O un Caballero de las Espinas O algo por el estilo No habría jugado esto Pero a partir de aquí Siempre que juego un instantáneo Y tengo dos instantáneos Bueno siempre que juego un hechizo azul Giro una de sus criaturas Entonces ya sus criaturas Ya no son un problema para nosotros Y tenemos mucha presión en mesa Y tenemos un counter Vale Un counter que es cierto Que solo es para hechizos De coste 3 o menos Pero un counter al fin y al cabo Vamos a ver que es lo que hace Ladronzuelo atrevido Pues counter Puede tener una placar Pero la placar no sirve Porque tenemos dos tierras enderezadas Y ya con esto La partida está seguramente ganada Podríamos jugar a la de hipnotica De hecho la voy a jugar Si la jugamos Más presión Ya juegue lo que juegue Está perdido Porque al siguiente turno Tenía la placar Sí que lo tenía Pero bueno al fin y al cabo Esta hada Ha hecho un trabajo dos por uno Le ha contrarestado El ladronzuelo Y le ha hecho gastar una placar Y ahora que juegue lo que quiera Una anisa lo que quiera Porque como tenemos Anula invocación y optar Una crisis da igual Se la giramos Atacamos con todo y ganamos Optar con Catwick Le giramos el bloqueador Nos quedamos ese ladronzuelo atrevido Que es muy bueno Más tempo El mazo es muy bueno El mazo es muy bueno Ya os digo Este mazo es muy muy bueno Veis esta Simic Flash Por ejemplo La hemos pasado por encima Y yo creo que en general Es un buen peirin Ha sido raro Que la primera partida Nos ganase una Simic Flash Ha sido raro Ha salido de ella Nos ha pillado contra pie Ha salido muy rápido Con los lobos Y ya veis que el problema Es cuando te juegan muchas criaturas Como la primera partida Y la segunda Que nos ha salido así Pero este mazo suele funcionar así Y va muy bien Contra los tier 1 del formato Va muy bien Contra los tier 1 Contra los mazos buenos En serio Os lo aseguro La monorred esa Es que no es un tier 1 del formato Pero Es un mal peirin para nosotros Bueno Espero que os haya gustado El retorno de la serie El retorno de From Zero to Hero Todos los jueves Va a haber vídeo de este estilo Con un mazo free to play Un mazo free to play O casi Un mazo super budget Super de bajo presupuesto Para que podáis montarlo super rápido Y espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!